Tanto busqué, cuanto encontré, tanto perdí, cuanto gané Tantos amores y desamores no hicieron bien Dejándome el alma vacío Llegas a mí para sanarme, para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz No nunca nadie lo hacía, como ella, pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas, para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcancé la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos días Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa